Karol G hizo el mejor show en Coachella y sus padres hablan sobre su éxito mundial. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? La colombiana ha vivido uno de sus mejores momentos musicales pues gracias a sus contundentes éxitos en la industria y con sus icónicas canciones como ha sido Tusa, Bichota y la más reciente Unami por la cual ha sido posicionada como una de las voces más queridas del género urbano femeninas. Y es que para nadie es un secreto que Karol G ha tenido uno que otro momento difícil en su vida sobre todo en lo personal pues su última relación pública la tuvo con él también cartán Fianuel AA y parece que sus seguidores no quieren devolverse a ese momento pues cualquier cosa que haga el puertorriqueño en su nueva relación ya lo comparan con la que tuvo con el intérprete de Bichota. Ahora mientras todo esto sucede y mientras su ex es juzgado y comparado ha sido uno de sus mejores días presentarse en Coachella de 2022 un evento que ha hecho que sus amigos y por supuesto familiares se sientan orgullosa de lo que ha logrado y así sucedió en el programa Despierta América donde sus padres han hablado de lo que sienten actualmente por el crecimiento profesional y personal de su hija. Antes que nada la cantante les informó a sus seguidores que ya estaba lista para el show pero previo al concierto les pidió que fueran con el cabello azul así como ella y eso pasó, cientos de personas lucían su cabello de esta tonalidad. Cien meses de trabajo se me fueron como en cinco minutos pero fue más increíble de lo que algún día imaginé en nombre de los latinos rompimos ayer en Coachella posdata para ti Colombia comentó la cantante mientras que sus padres en televisión afirmaban es algo muy lindo porque conectó con todo el mundo hicimos un evento para todo el público y respondieron hermoso aquí no hubo ni raza ni idioma absolutamente todo el mundo estaba contento con Carol aseguró su padre quien siempre se ha dejado ver al lado del artista tuvimos que hacer tres escalas para poder llegar era infantable poder estar con nuestra familia y en especial con nuestra hija cada día queremos aprender más y nos falta mucho por llegar a otro nivel terminó de comentar su padre mientras que su madre esperaba el turno para hablar y asegurar que Carol es una niña incansable comprometida y dedicada no me cansaré de decirlo su humanidad su sencillez y carisma es lo que la hace más grande reveló y es que por sorpresa del cantante el también cantante J Balvin le ha dedicado unas palabras de agradecimiento y orgullo pues en medio de la presentación de Carol Ace un homenaje al artista con una de sus canciones Carolina Giraldo hace poco hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida me tocó verte en las fiestas de 15 años cantando juntos, en colegios, discotecas buscando oportunidades que en lo largo parecía que el camino cada día era más oscuro a mí no se me hace difícil decirles a las personas lo grandes que son y lo mucho que han impactado empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta gracias porque estás haciendo tu propio legado que jamás se borrará en la historia te amo, gracias fueron las palabras de Balvin hacia la bichota como sus seguidores la llaman así que speakers déjenme saber ustedes cómo vieron el show de la colombiana y sobre todo las palabras de sus padres los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral